El 28 de julio es nuestro aniversario para ustedes de esta Zampita. Cuando me alejo mi pago, buscando noche de zamba, te nombro sin darme cuenta o tal vez lo añora mi alma. Y por más que ande caminos, con mi guitarra nochera, como postal en mi mente, presente está en las canteras. Te recuerdo malagueño, no eres nido en el olvido, volvés a mí en esta Zampa, entre guitarras y amigos. Perdón por quererte tanto, mi malagueño querido. Me iré tal vez por destino, el lunes de serenata, y me acompaña la copla, memorias de aquella infancia. Y me acompaña la copla, memorias de aquella infancia. Te miro al cerrar mis ojos, te siento al pensar tus sierras. Quiero dormir en tu suelo, quiero dormir en tu suelo, cuando regrese a ser tierra. Te recuerdo malagueño, no eres nido en el olvido, vuelves a mí en esta Zampa, entre guitarras y amigos. Perdón por quererte tanto, mi malagueño querido. Perdón por quererte tanto, me gusta tus sierras. Gracias.